Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Escribí, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros y lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Y la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. Y besé tantas veces y bajó el cielo infinito. Ella me quiso y a veces yo también la quería.